Fuera de la zona, eh, ¿no? ¿Ha batido otro? ¿Ha batido otro? ¿Ha batido otro? Ah, bueno, entonces... Falta que esté naranja, naranja, naranja Sí, que falta No, no está, tío Está aquí, está aquí, está aquí ¡No, está conmigo! ¿Tú no sabes que estamos peor que cuando nos confinaron al principio? Exacto Dicen que los hospitales se van a volver a colapsar en cuestión de días o de una semana Y tú sabes lo que eso significa, que si te haces daño por lo que sea Te jodes y te mueres en tu casa Y te vas a ir directamente sola Te vas a albular, tío Te vas a buscar partidas de nuevo No, hospital no, ¿eh? No, hospital no, eso iba a decirte Yo voy a entrar por debajo, ¿eh? Yo voy a entrar por la ventana No, que está cerrado, loco, va a caer sola y COVID, drogas Venga, caigo, me meto por dentro Me meto por dentro ¿Estáis dentro ya todos? Yo tengo arma ya Ni yo Yo no tengo Ya tengo Ya tengo, ahora sí Baja vehículos ¿No podéis bajar? Venga, bajo, 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 bajo Si no, claro Baja, coño No cuesta, no Ahora subimos juntos, si no ¿Dónde está? Ahí arriba Había dos o tres, ¿no? No, creo que eran dos Están arriba, subiendo Arriba otro más Sí, arriba y abajo Ah, tío arriba Ah, tío arriba Uno Crackeado, bro Un tiro Se quedó un tiro El de aquí arriba Me voy a pirar Está en KFC Ah, no, no No puedo subir, bro Si es que no sé dónde están Spoteados No, no, no vaya No vaya No vaya No vaya No vaya Bro, la Bison, bro La PP Bison de mierda Tengo casi para Demasiado Una zona que tiene ventaja Sobre la otra Totalmente injusto Una mierda Con las pipas, sí Y que una zona tiene el cartel Y la otra no, ¿sabes? O sea, el tío tenía cartel Y claro Tiene ventaja de cobertura ¿Necesitas algo, Cosmos? Tengo caja de placas Pero puedo tirar Están yendo hacia ellos Ah, ok Claro, ya Sí, sí, claro Están ahí No los he matado Te tiro aquí la caja de placas Te tiro una placa Me pueden cubrir Me van a cubrir Que voy a caer en la caja Sí, voy para allá Y... Eh... Bueno, deja usar la palabra que ir y no ¡Eh, gente, gente! Voy a revivirlo ya Ah, sí No jodas, bro Me tienen en la mira Están en la ventana En la escalera En la escalera En la ventana Ahí Están arriba en el tejado Están arriba en el tejado Que lo he visto Se ha tirado, ¿eh? Para acá, para acá Encima mía Lo tengo en el tejado de aquí, ¿no? Sí, tienes aún ahí, sí Sí, lo veo 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 Ah, tío, el de fecho Se lo remato Sí, lo veo Esa la valla Desde por ahí Ah, si no, que le puseo, le puseo O sea, yo estoy cogiendo armas, ¿eh? Mierda Aquí Conmigo En la tienda Crackeado Ahí, en la esquina En el muro Hola, tío Buenísimo No Y hoy en la caja de placas Sí Ahora te he vivido ¿Qué estaba en la tienda? Estaba por aquí Ya, ya, ya lo maté Ya lo maté Sí, llegué tarde Pero no lo vi Sí, hombre, hermano Sí, hombre ¿Qué te piensas? ¿Qué te piensas? ¿Qué eres como yo o qué? Que no, tontí Somos dos Dos cajas Solo, no Está solo, no Con la banda Hostia ¿Sniper dónde? Ahí No, ese no Ahí Vale, ya lo veo Sí Yo le salto Dame veneno Que quiero morir Dame veneno ¿Aquí? Brother, es que me ha disparado Otro, tío Me ha desatabilizado el trade, bro Sí, le hemos matado antes Me mata, a mí me mata Me va a rematar Hombre, si saltase Y si saltaste ya Te va a morir Me salté detrás tuya Pero estaba el otro aquí Sí No veo una mierda ¿Dónde está el pavo? Ha muerto ya He muerto ya He muerto ya Y estoy esperando Que me llame El hospital está colapsando No Yo con que la parte de downtown Y el hospital la quiten Yo creo que el mapa tampoco está tan mal Bueno A ver, es relativo Y las gemelas y todo Las gemelas y todo Si es que Tiene que ser Enemigo Está por el otro lado Por donde cayó Bat Está por el techo De los puertos Tiene Franco Vale, voy a matar más No vengo Pero me mata que iré Y tiras O no, no entiendo ¿Por qué me disparas? Te pongo a prueba, tío Me cago en la puta Casi me equivoco Tres de armas Cae otro Good luck ¿En la tienda? Arriba Arriba Voy a subir ahí Por la cuerda Buena Si puedes disparar ahora Cuando subas Ya me tire Me tire porque Estaba en una situación de mierda Y el tipo tiene Franco Entonces me va a matar a Juli Porque si Me tuve que tirar Queda uno A pegar en el techo Yo no Ya está robado Ya está robado De chaleco ¿Qué me has hecho? Nadie te lo ha quitado Mira, está ahí En la casa del frente ¿Ahí al frente? ¿Dónde? Ahí 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 Y pillo un racimo Yo, ¿vale? Ah, no, eso Eso es un Tenemos uno detrás A pata Está cruzando Está cruzando Está cruzando Me enganchas, va Edu, va Me engancháis Hola, tío No sé si hay más Cuidado, eh Hay que ir a la casa En el coche En el coche Mira, hostias Me están mirando cuatro francotiros diferentes Joder Es el último team Es el último team Y sois tres contra tres Chavales Tenéis las casas Llevan el níper Yo no llevo ni un puto Es níper Bueno, la mierda Ok, lo veo uno Que me está apuntado What the fuck ¿Me podéis sacar? Sí, sí, voy, voy Coño, qué cosa ha ido a revivirme Tú, estás enfermo Está loco de la puta cabeza Bueno, yo tengo Yo tengo níper Eso está mal pensado Un níper, un níper por aquí Un níper Un níper Por aquí Te acabo de dejar un car Vale, bueno Si, el car no lo aguanto Vale, la zona Estoy flipando un puto menos chavales Estoy yendo para allá Pero Yo voy a avanzar un poco A ver si los consigo Si los consigo ver Les hago el Sniper, sniper ¿Dónde, marca? ¿Marcáis? De izquierda, izquierda, izquierda Ya está Hay uno por izquierda ya Sí, pero Es que no lo veo No, me disparó No lo vi Tenemos la zona, ¿no? A favor Es que vamos a hacer la zona Eh, ya lo veo Está ahí Sí, yo veo también Es que no se llama más Sí, sí, les veo Les veo Les voy a tirar un aéreo Les voy a tirar un aéreo Para que se muevan Se mueven Se mueven Mira, se mueve Vale, vale, vale Perfect, perfecto Habatido, habatido, habatido Habatido Lo remato Tiene auto-res Tío, le da un toque Pero nada con el busto Fuera de la zona ¿Eh, bro? Habatido otro, habatido otro Habatido otro Falta que esté naranja Naranja, naranja Sé que falta Está aquí, está aquí Está aquí Nada, está conmigo Buenísima Qué grande Era el español Bueno, ese me insulto Porque le mataba Mientras se ponía la máscara Bueno, que se jodan Tío, hombre Campeando como perras A ver qué dicen A ver qué dicen No, ahorita dicen Que los campers somos nosotros Eso es lo que falta Bien jugado La mierda de partida 4-6-6 No te salgas A ver qué dicen No te salgas A ver qué dicen No te salgas 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 Gracias por ver el video.